Esta plaza, uno de los rincones más deteriorados de Torrella, será pronto un jardín sombreado para socializar al aire libre. En esta placeta concretamente hay dos o tres vecinas que están mucho en la calle y salen mucho a tomar la fresca, a echar la charrada, pues que también sirva para que la echen con una sombra y con un mobiliario urbano más acorde. Será gracias a una inversión de unos 84.000 euros con fondos del Plan Plus de la Diputación de Zaragoza. La reforma estará terminada a principios del año que viene. En Cosuenda han diversificado el presupuesto para cubrir, entre otros gastos, el sueldo del secretario, formación medioambiental para los niños o un nuevo parque infantil. Aprovechando que tenemos el parque de mayores, donde vienen a practicar los abuelos, siempre vienen con los nietos, pues al final lo vemos mejor que esté todo junto. En total, Cosuenda cuenta con 92.000 euros de este plan que la mayoría de los municipios destinan a la mejora de servicios básicos, pero también a la rehabilitación de vivienda o a actividades culturales. Se comenzó en el año 2017. Durante todos estos años se han distribuido 400 millones de euros, con los cuales 292 municipios de la provincia han podido realizar más de 13.000 actuaciones. Esta del jardín infantil de Cosuenda se prevé que esté lista el verano que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!